bienvenidas bienvenidos a este nuevo vídeo esta sección del canal cuentos cortos para crecer para reflexionar para conocernos un poquito mejor mi nombre es mario me pueden encontrar en facebook como maestro mario luz en instagram como arroba soy mario luz el canal se llama mario luz gracia de ahí te invito a que te suscribas que activen las notificaciones si te gusta también que lo compartas al igual que este vídeo hoy el cuento está en el mundo animal si nuevamente nuestros amigos los animalitos y se trata de una tortuga si una tortuga que quería volar si la tortuga que quería volar ella estaba empeñada en volar entonces ella comenzaba al ritmo tortuga si como caminan las tortugas encarabas y un árbol si había un árbol y ella iba caminando a paso de tortuga hacia el árbol llegaba al árbol y empezaba a trepar el árbol como trepan los árboles las tortugas y este punto del árbol la tortuga llegaba hasta la rama más alta y ahí desde la rama más alta se tiraba se lanzaba a su experiencia se hizo pelota se hizo pelota la tortuga pero estaba empeñada en volar ella quería volar y ahí otra vez iba y empezaba a subir el árbol y así tardaba como cinco días en subir hasta la rama más alta del árbol y otra vez se lanzaba abría sus patitas y ponía cara de velocidad y tiraba unos aleteos pero igual se hacía bosta contra el piso y no volaba nada y así dos veces tres veces cuatro veces diez veces quince veces la tortuga subía hasta el árbol se caía se hacía pelota y en otra rama había dos palomas que la miraban entonces una le dice a la otra no te parece que es hora que le digamos que es adoptada cuando nosotros cuando nosotros no conocemos nuestro origen cuántas veces nos empeñamos en alcanzar objetivos que no nos corresponden y pensamos que si no se dan es dios que nos está desafiando y nos confío en vos reventate la cabeza contra el piso como la tortuga porque quiero ver cuánto vos me amás sufrí hacete pelota y no es por ahí o sea dios no quiere que tengamos pruebas que nos van a hacer pelota en la vida dios nos ama entonces si nosotros reconocemos ese amor de dios vamos a encontrar nuestro propósito de vida y nuestra vida va a fluir sin sufrir sin complicaciones busquemos esa conexión no tratemos de imitar lo que vemos en los demás cada uno tiene su camino cada uno tiene su ritmo porque jesús murió en la cruz no significa que si a vos hoy o mañana te crucifican vas a ascender al reino de los cielos no o sea encontrar tu propósito encontrar tu camino bueno muchas gracias si te gustó el vídeo dale me gusta deja los comentarios suscríbete al canal activar las notificaciones y universo mediante nos reencontramos en un próximo vídeo gracias bendiciones para vos y para toda tu familia todo el vídeo Gracias por ver el video.